No sé qué pasa en tu alma Que ya no puede volar No sé qué pasa en tu mente Que está de mente y demás No culpes a nadie De lo que te va a pasar No mires a nadie Porque todo va a llamar La vida es una ventana Que se cierra hacia el final No todos tienen vida Tú la dejes de escapar No te la dejes de escapar No la dejes escapar La vida es una ventana Que se llega al día final